Hoy murió el legendario arquero uruguayo Ladislao Mazurkiewicz, quien protagonizó con Pelé una de las jugadas más bellas de las historias de los mundiales. Mazurkiewicz tapó en el América y en Cali lo recuerdan con afecto. Esta jugada quedó grabada en la memoria de los amantes del fútbol. México 70, un mundial que inmortalizó a Ladislao Mazurkiewicz. El popular chiquito separó su puesto en el altar de los ídolos del fútbol uruguayo. Lo que pasa es que Pelé entró muy solo y solamente Pelé puede hacer en ese momento una jugada de esa categoría. Pero el arquero está para evitar los goles y bueno, felicitaciones a Pelé por la jugada, pero felicitaciones a mí que no me hizo igual. Alexis Viera, arquero uruguayo, hoy al servicio del América, recuerda con nostalgia todas las enseñanzas que le dejó Mazurkiewicz. En lo personal muy triste porque también lo tuve como entrenador arquero en el 96. El ex arquero de Racing Peñarol, Atlético Mineiro, Granada de España, Cobreloa, América y Peñarol, fue catalogado como uno de los mejores en su puesto en el siglo XX, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Él hablaba mucho conmigo sobre el tema de la técnica para caer, para levantarme, para poner las manos. Y esas cosas la verdad, yo totalmente agradecido y eso es lo que más me quedó. La afición Escarlata también lo recuerda como uno de sus ídolos, una contratación que en 1980 revolucionó el fútbol colombiano. Marcó diferencia y era un arquero respetado, ¿cierto? Y una gran contratación. Mazurkiewicz conserva un récord de 987 minutos sin ser vencido en el fútbol uruguayo, otra razón para permanecer en la historia del balompié celeste.